Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, set doce Hoy en dos sale, sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí el juego, ¿quieres que me soporte? Si te corre hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando la hebilla Cómo me la guaya, me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa Que la tomen en su puritón, falla en el aire Hay humo y no es del incienso La bellaguerra sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Chau! ¡Gracias!